Maneja Bernal, Bernal jugando por derecha, se viene al ataque defensor. Atención porque pusieron la pelota para Álvarez, va al centro, pelota para Balboa. Girón la media luna, ganchó el disparo. ¡Gol! 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 De defensor Sporting Balboa, Balboa el número 18, una pelota que vino a larga, una gran maniobra personal del centro delantero. Se sacó la marca de arriba, sacó un disparo rastrero y la pelota se manda a guardar contra el palo derecho de Volpe. Para que defensor, que había llegado más, que había estado más cerca de la apertura del marcador, concreta en 22 minutos. ¡Sorpresa en el campeón del siglo! ¡Gana defensor por 1 a 0! ¡Relata Nicolás Parreto! Y un paso hacia atrás Balboa para que la pelota le llegara con claridad. Escapa de los defensas y en diagonal saca ese latigazo para decretar el primer tanto. Defensor estaba un poquito jugando mejor que Peñarol y lo demuestra con este gol. Los gurises vinieron acá a hacer los deberes y por ahora se está portando. ¡Gana la viola, señores! ¡Sorprende el campeón del siglo! Es la cuarta chance de gol que tiene el defensor en el partido y lo encuentra con Rocky Balboa, un golazo de índole individual. La verdad que ahora se le complica el partido a Peñarol para darlo vuelta. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemediaonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.